¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal vamos? Aquí está el Tori, estamos otra vez en sombras de guerra en el capítulo anterior, luchamos contra un Nashvul y bueno, esperamos que volvamos a otra zona para seguir con las misiones principales, no sé si ya será donde terminemos con Bruce o que coño vamos a hacer con ese pavo porque es muy pesado, pero bueno, a ver que tal. Lo que espero por lo menos que no sea defender más fortalezas, que estoy un poco hasta las narices de eso. Nuevas misiones ya disponibles, tenemos, tenemos, tenemos misión, pero que la muerte, Rathva ha descubierto un ca... joder, que pesado tío, las misiones del Tariel y interrumpe el ritual, vale, vamos a ir en orden, aquí, no, aquí. Es hora de acabar con esto. Castiga bien a Bruce, demuestra a Mordor qué pasa al desafiarnos. Arriba. Siempre creí que no había forma de recuperar el honor. Oye, oye, mis turcas te van a destrozar en cuanto lleguen. Ah, no me amares, hombre, venga, que tengo cosas que hacer. Rathva ha descubierto el campamento de Bruce, rescata a Montaraz y luego acaba con Bruce. Vale, parece que ya es el final de este pavo, es muy pesado. ¡Montaraz! ¡Encontré a Montaraz! ¡Y a Bruce! Esto me suena de algo. ¿Este Montaraz explotará igual que el anterior? ¡No! ¡Esta vez es de verdad! Mientras tú caías en una trampa, y muy bien, por cierto, yo encontré a Bruce. ¡Ese pedazo de Shrack no llegó a verme! ¡Tiene a mi Montaraz! ¡Al de verdad! Yo me encargo, no dejes que te vean. No quiero más sorpresas. Muy bien, genial. Lo haremos a tu manera, sin jaleos. Bruce no nos espera. Deberíamos atacar ya. Montaraz es lo primero. Montaraz es prescindible. Lo más importante es dar ejemplo con Bruce. Bruce. Nos ocuparemos de él, pero tenemos que poner a Montaraz a salvo. Vale, pues si Rathbar se va a quedar ahí, ya entro yo solito. No, 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 no. La aparición anda rondando. ¡Buscadlo! Está bien. Está bien. Tranquilo. ¡Buscadlo! ¿Puedes andar? ¡Muy bien! Creo que estás preparado para acabar con esto. Ya somos dos. Ahora vamos a escarmentar a Bruce. Un escarmento que recordará todo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Hombre! ¿Qué es la guerra que estás haciendo aquí? ¿Y quién ha dicho que podéis sacar a Moncarat de su jaula? Vamos a enseñarte una lección. Podemos aprovechar mejor los barriles. A ese tarto le gusta el cuerpo. ¡Cobarde traición! ¡No ha hecho nada! No sé por qué me da la impresión de que los grandullones estos son más fáciles que los pequeños. ¡Hombre! ¡Basta! ¡Mátame! ¡Acaba conmigo! No. ¡Montarad! ¡Ven aquí, enorme Glob! También me alegro de verte. ¡Es como si hablara! ¡Gracias, Montarad! ¡Aparición! ¡Gracias, Señor de la Luz! ¡Estamos en paz! ¡No quiero el fuerte! ¡No quiero el fuerte! ¡Nunca quise el fuerte! ¡Nunca quise el fuerte! ¿Lo has quebrantado? Yo preferiría morir a vivir así. Esa es la idea. ¡Vamos, Montarad! ¡Salgamos de aquí! ¡Esto es bastante terrorífico! Eres muy cruel, La Aparición. Todos los orcos se lo pensarán dos veces antes de desafiarnos. ¡No quiero el fuerte! ¡No quiero el fuerte! ¡Joder! No lo conduce hacia los barriles de Groff, pero bueno. Mejora desbloqueada, peor que la muerte. Activa esta mejora para reducir de forma extrema el nivel de los capitanes a los que avergüences. Cada vez que avergüences a un orco existe la posibilidad de que acabe desquiciado. Esto destruye su mente y lo debilita aún más. Además, hay una pequeña probabilidad de que se convierta en un maníaco. Un estado que destruye igualmente su mente, pero en el que él se hace más fuerte. ¿Qué habilidad es esa? ¿Es una habilidad que tengo que activar o es una habilidad que he aprendido sin más? Creo que es la opción de avergonzar, que ahora es más potente. Pero vamos, no estoy muy seguro. ¿Cuál es esta? No, esta no es. Pues no sé. Vamos a ver. Tenemos esta misión que me parece que es la más oficial. Pero vamos a terminar primero las que son con otros iconos, ya que son de otros personajes. Creo que estas son del Tariel. El Tariel debe de estar acá. No lo dudo ni por un momento. Interrumpa el capitán para que los capitanes no se conviertan en elegidos. Otro ritual de estos, tío, qué pesaos. Mira, vamos. El Nazgul retiene a algunos de tus adeptos. Debemos recuperarlos. Qué lealtad hacia los orcos. Vale, esta vez me sigues tú a mí, ¿no? Genial. Vale, esta vez me sigues tú a mí. ¿Qué ha sido eso? Lo veo. ¿Ahí? Han intentado sacrificarme. No puedo matar a nadie estando así. Gracias por salvarte. Ahora vamos a matarlos. Sabíamos que vendrías. Ahora, únete a nuestro ejército. Sirve al rey blujo. Coño, déjame liberarlo. Qué pesado. Ahí va el Nazgul o me lo parece a mí. Sométete y te liberarás de este espectro. Sométete y hagamos uno. Ejeje, bacalao. Bacalao. Ah, sí. Phase 1. Ahora me sirves. Impresionante Se va a acabar la lucha Ahora que se ponía interesante Me parece que no El herrero dijo que vencería a cien hombres con esta armadura Pero aquí solo estás tú Bueno, por algo tengo que empezar Toma por culo, cabrón ¿No? ¡Vasca! Ah bueno, me falta por rescatar todavía a un adepto Tócate los huevos Muchas criaturas que solo existen para infligir sufrimiento a los demás Ha sido casi un asesinato ritual Nuestro ejército sigue fuerte Y hemos garantizado que los Nazgul no puedan encontrarnos Pero todavía no los hemos derrotado Y mientras sigan por ahí No estamos a salvo Sobre todo tú Mira, una mejora desbloqueada para poder dominarlos directamente con la flecha Mira, una mejora desbloqueada para poder dominarlos directamente con la flecha Lo que tengo puesto ahora mismo es que usa durante un golpe de sombra para encadenar... Ah, vale, para encadenar varios Voy a poner esta Vamos a ir... No sé, yo creo que la distancia prácticamente es la misma Los Nazgul son las manos de Sauron en Mordor Entonces debemos atacarlos ¡Lotain! ¡Ahí está! ¡Para atrás de mí! ¡Vamos! Cerca de aquí huele a muerte Eso es obra de un negromante El Tariol ha seguido a los Nazgul hasta estas ruinas encantadas, averigua lo que traman y deténlos. Muy bien. Muy bien. Es Sildur, el rey que corto el anillo único de la mano de Sauron. Coño. Y que luego se lo puso, este es el legado de tus anillos que le brimbo. Ya ves, ya se quien es este pavo. Esos hombres murieron en Mina Sicil. No hay arquibaña que no emplee el rey brujo por vil que sea. Te aseguro que habrá muchas más cosas. Regresa a tu lecho. Regresa a tu lecho. Vuelven tus amigos en tu contra. Tus ejércitos son míos. Eran tus camaradas. Ahora son mis esclavos. Queda uno todavía. Me acabo en el lente. ¿A dónde vamos? Te someterás al rey brujo. Y nos servirás a nuestro lado. O morirás. Y te haré volver para que seas mi marioneta. Esa es la elección que te ofrezco. La mirada del señor oscuro parte. Y te haré volver. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? 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 ¡Ah, cabrón! Los hombres perecerán y me servirán ¡Todos los que resistan, valdrán! ¡Voy, voy, voy! ¡Wow! ¡Te las has comido enteras, chaval! Parece que aún no lo entiendes Pero todo es cuestión de tiempo Todos los llamados servirán al señor oscuro Nadie tiene escapatriz Ni siquiera en la muerte ¡Coño! ¡Ven sirve al señor oscuro! ¡Vivir! ¿Dónde estás? ¡Vivir! 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 Ah, re Andorff. Aumenta sus filas tan rápido como las reducimos. No hay un enemigo más fuerte. No hay enemigos sin debilidades. O fortalezas que podamos usar a nuestro favor. Ok, vamos a ver. ¿Dónde está? Coño. Joder, qué lejos. Si voy de aquí, tengo que doblar por aquí. Así que voy a seguir recto. Total. Por aquí, por aquí. Estoy viendo. Ahí te queda chato. Me quedo con este. Me he equivocado. La fortaleza sigue a salvo, pero estás inquieto. Nuestro ejército demuestra que no hay fortaleza segura. Cuidado. Nuestras fuerzas están listas. Nuestras fuerzas están listas. Y Sauron espera. No. 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 ¿Dónde coño es, tío? ¿En serio ahora es para abajo? Vale, el problema que estoy viendo aquí es que si las he explorado, todas, menos las de Karnan. Y es porque creo que Karnan no me da más. Como podéis ver, no hay... Osea Karnan no me permite todavía la mejora de llamar a un dragón. Pero claro, es que Karnan no me da más misiones, porque eso es el... De hecho esas misiones ya las terminé. Que es cuando matamos a... Coño, es el espíritu este del bosque, así que no... No sé... Lo que sé, voy a tirar para adelante. Todo ejército está reunido y Mordor está casi a tu alcance. Después de esto no habrá vuelta atrás. Vale, como no sé si esto será el último combate o cómo va a ser, aunque este título sea un poquito más corto, lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente ya haremos esta zona, que no sé si es el final del juego o qué es. Así que por ahora vamos a ir a darle like, terminamos y en el siguiente mucho más. Adiós.